Se recomienda a las familias del Distrito Escolar de Guadalupe caminar, andar en bicicleta o llevar a sus estudiantes a la escuela. Pero si necesitan viajar en autobús a la escuela, hay algunas cosas que debes saber. Esta grabación es un modelo para mostrar cómo se va a ver el aprendizaje híbrido en el Distrito Escolar de Guadalupe. Se requiere que los estudiantes y conductores de autobús usen máscaras durante todos los viajes en autobús. Los estudiantes deben mostrarle al conductor de autobús su formulario de evaluación de atestación de salud diaria completado y deben insertarse en su cordón. A cada estudiante se le proporcionará un termómetro, un paquete de formularios de certificación y un cordón para guardar su formulario de certificación diario. Los estudiantes tendrán asientos de autobús asignados. Los estudiantes que estén en la misma familia se sentarán en el mismo asiento. Los estudiantes se sentarán teniendo en cuenta la distancia social. Los estudiantes pueden sentarse más cerca uno de otros dependiendo de cuántos estudiantes hay en la ruta de autobús específica. Si no se puede mantener el distanciamiento social, el viaje en autobús será de menos de 15 minutos. Las ventanas bajarán hasta el primer pestillo y la ventilación del techo estará abierta para el flujo de aire. Los autobuses seguirán la ruta de autobús y dejarán a los estudiantes en las áreas designadas para subir y bajar del autobús. Los estudiantes serán dirigidos a una de las varias entradas de detección de la escuela. Las temperaturas de los estudiantes se tomarán en las zonas de entrada de cada edificio. Los interiores del autobús se limpiarán y desinfectarán con frecuencia. Los conductores de autobuses han sido capacitados y seguirán los procedimientos de limpieza diario. Consulte nuestro sitio web y la plataforma de comunicación ParentSquare para conocer las entradas y los puntos de control de temperatura de cada edificio escolar.